Rodando la serie en México te pilló un terremoto, ¿no? Uy, sí. ¿Y? Cuéntame todo. Pues casi, pues casi muero por presumido, porque... Bueno, se supone que allí te dicen que en México cuando hay alarma sísmica, pues tienes que salir del edificio. Y yo de repente empecé, pensaba que era como una cosa, como una atracción del país. Digo, ¡ay, mira, el terremoto, qué guay! Después me enteré que era uno de los más grandes de la historia. ¡Guau! Pero en el momento que decía que se tambaleaba todo, y yo decía, ¡hostia, hay que salir! Yo estaba en calzoncillos en la cama, verano, ¿sabes? Y de repente decía, ¡hostia, me caía! No podía, o sea, un terremoto de estos de así. No podía, y tendría que ir a Gatas a coger un pantalón, cogí un paquero, no me entraba, digo, ¡no, mejor un chándal! ¿Sabes? Y ahora buscando el chándalo, se acabó el terremoto y estaba yo allí en calzoncillos. Bueno, oye, os deseamos, bueno, que la serie va a... ¡No!